Oración poderosa para Semana Santa El Padre no juzga a nadie, todo el poder de juzgar se lo ha dado al Hijo, y quiere que todos den al Hijo el mismo honor que dan al Padre. El que no honra al Hijo, tampoco honra al Padre que lo ha enviado. Yo les aseguro que el que acepta mi palabra y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna, no será condenado, sino que ha pasado ya de la muerte a la vida. Juan 5, 22, 24 Por favor, búscate un lugar tranquilo, relaja todo tu cuerpo y concéntrate en todo lo que quieres entregarle a Dios esta Semana Santa. Señor mío, ya caminamos la Semana Santa, esta Semana Grande donde conmemoramos lo mejor de tu vida, tu amor llevado al extremo. Que las aguas de tu sangre sepulten mi cuerpo de pecado y despojen mi vida de los bajos instintos y de todas las sobras de la carne, para emerger después como tú, de esas mismas aguas como si me levantara de la muerte, lavado y purificado, resucitado, convertido en espiga de mil granos. Por aquellos cuyos ideales se han desvanecido, para que sepan ver y aceptar todavía la novedad de vida y se renueven constantemente a sí mismos. Roguemos al Señor. Señor, por tu cruz redimiste al mundo, por los eternos perdedores en sus luchas personales contra las fuerzas del mal, para que confíen en Cristo, cuya gracia es más poderosa que el pecado y que la muerte. Roguemos al Señor. Señor, Señor, por tu cruz redimiste al mundo. Por los que viven solos, alejados o encerrados de sí mismos, para que acepten la compañía de Cristo y por medio de Él se abran a otros, roguemos al Señor. Señor, por tu cruz redimiste al mundo. Por todos nosotros, para que aprendamos de nuestro Señor, a cargar nuestras cruces con paciencia y humildad, para que de alguna manera nos traigan vida a nosotros y a nuestros prójimos. Roguemos al Señor. Señor, por tu cruz redimiste al mundo. Por los miembros de nuestra comunidad, para que, como Jesús, nuestro Salvador, seamos pobres, serviciales y abiertos y sensibles a todas las necesidades. Roguemos al Señor. Señor, por tu cruz redimiste al mundo. Señor Jesucristo, tu cruz sigue siendo para nosotros un misterio, como todos los dolores y necesidades que nos laceran. Sin embargo, confiamos en tu palabra y ejemplo de que este es un camino de alegría y libertad. Transforma nuestras cruces y hazlas portadoras de vida y felicidad, ahora y por los siglos de los siglos. En la noche, antes de entregarse a la muerte, tu Hijo Jesús se dio a sí mismo a sus amigos en forma de pan, para ser comido, y en forma de vino, para ser tomado y compartido. Señor, hoy te pedimos que tu Hijo se dé de nuevo a nosotros, para que aprendamos de Él a entregarnos los unos a los otros, y que la fuerza para ello venga del mismo Jesucristo, nuestro Señor. Señor Dios y Padre nuestro, hemos comido en este banquete de Jesús, tu Hijo, el pan de fidelidad. Como Judas o Pedro, nosotros a veces también le hemos traicionado, cuando rompimos nuestra amistad contigo, y cuando negamos a nuestro prójimo, el derecho de ser libre y feliz. Queremos que de ahora en adelante, Él sea nuestra fuerza para llevar justicia y dignidad, incluso a los últimos y menos considerados, entre nuestras hermanas y hermanos. Te necesitamos, palabra única, maestro de las verdades profundas y fundamentales de nuestro vivir, para saber quiénes somos y a dónde vamos, para conocer el camino de la salvación. Te necesitamos, Redentor nuestro, para descubrir nuestra miseria y sanarla, para distinguir entre el bien y el mal, y poseer la esperanza de la santidad, para arrepentirnos de nuestros pecados y conseguir el perdón. Te necesitamos, hermano primogénito del género humano, para encontrar los verdaderos motivos de la fraternidad entre los hombres, los fundamentos de la justicia, los tesoros de la caridad, el bien inmenso de la paz. Te necesitamos, siervo paciente de nuestros dolores, para descubrir el sentido del sufrimiento y darle un valor de expiación y redención. Te necesitamos, vencedor de la muerte, para vernos libres de la desesperación y de la nada, y tener certeza de tu misericordia infinita. Te necesitamos, Cristo Señor, Dios con nosotros, para aprender el verdadero amor, caminar con la alegría y la fuerza de tu amor, por nuestra senda de fatigas, hasta el encuentro definitivo contigo. El amado, el esperado, el bendito, por los siglos de los siglos. Señor del madero, sobre tus hombros lo dejo todo, lo pasado, lo presente, y lo que esté por venir, y preparo mi corazón, para que el domingo, resucite como el de Cristo. Haz posible, que mirando tu cruz, encontremos tu presencia en nuestro mundo, que mirando la cruz, podamos sentir y experimentar tu amor infinito, a través de tu sufrimiento. Que mirando la cruz, podamos ver, como sostienes nuestros propios sufrimientos, y así, como venciste la desesperación y la muerte, con el poder de la esperanza, y de tu gran amor, podamos vencer nuestros temores. Junto a ti, entrar triunfante el domingo de Ramos, para que el corazón se ensanche, con vos, compartir la última cena, que me lave los pies, y que el corazón se me estruje, ante semejante acto de amor. Con vos, compartir la mesa, compartir el pan y el vino, contigo, orar en el monte de los olivos, y mientras entregas tu voluntad al Padre, acompañarte con la oración, estando como mejor me salga. Junto a ti, recibir el beso de Judas, y salirle al encuentro a Pedro, desesperado, que impulsivamente agarra la espada. Contigo, sufrir la incomprensión y la envidia de los poderosos, los juicios injustos, y la impotencia del poder, padecer la flagelación y la coronación de espinas, ir camino con la cruz, y poder ser esa Verónica que enjuaga tu rostro. Ser las mujeres que te acompañan en el camino, ser Juan que permanece en la cruz y a quien le confías a tu madre. Ser como María, que en medio del dolor sabe que la vida siempre puede más. Ser como el ladrón, que sabiéndose pecador pide misericordia. Ser Juan de Arimatea, que arriesga su vida por pedir tu cuerpo muerto. Ser centurión y que caiga de rodillas al descubrir que tu grandeza y con el decir verdaderamente este es el Hijo de Dios. Ser María Magdalena, que corre a verte en el sepulcro y se sorprende con que ya no estás ahí. La muerte ha sido vencida y llamándome por mi nombre me das una nueva vida. Amén. Que tengas una bendecida Semana Santa. Intenta practicar lo más posible todo lo que nos ha enseñado Jesús y verás como tu vida mejora y cambia para bien. Por favor, ayúdame a difundir esta poderosa oración compartiéndola con tus seres queridos y amigos para que el poder de Jesús entre en nuestros corazones y podamos vivir en armonía y en comunión. Sin más, me despido. Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que los milagros siempre suceden.